No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes si en tu rostro se reflejan otras jetas el cemento se hace carne en multitudes que fue mi padre, un hermano, fue un amigo o tal vez el resultado de un partido de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino pero vos que sos mi amigo de la infancia nos criamos en potrenos y baldíos cuántas veces he sufrido tus cargadas cuántas veces fui verdugo a tu lamento para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento Hola a todos, bienvenidos. Es un placer estar aquí en el primer programa de Alma de Barrio y más placer todavía tenerla a mi compañera Emilio Togalli al lado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arianna. Muy bien. Un saludo para todos del otro lado. Así como dijiste, hoy es el primer programa de esto que es Alma de Barrio. Nos vamos a dedicar a hablar siempre en profundidad de un club de la ciudad. Cada semana vamos a estar desarrollando y contando todas las actividades que tiene cada institución. Los clubes en Rosario son importantes porque el deporte ayuda a promover muchísimos valores en los chicos y en los más grandes también. Sí, por supuesto. Y genera un espacio para que esa gente quizás no esté deambulando por la calle. Principalmente los chicos que quizás de cierta edad es importante que estén contenidos. Los clubes de barrio tienen esa función y ese es el rol que cumplen principalmente. Hoy, como pudieron ver en la intro, vamos a hablar de Central Córdoba. Sí, un club que cumplió 112 años hace poco y es considerado el tercer club de la ciudad de Rosario detrás de New Jersey Rosario Central y está inmerso en el barrio de La Tablada y formó parte también de República de la Sexta, muy importante en lo que es el barrio para los socios y no socios, para la ciudad en general. Es ahí como un punto de encuentro, podríamos decir, entre los dos barrios. Tiene su cancha casi que en la Sexta y la sede social entablada y además tiene un lugar también en Galvez, un predio para las inferiores. Pero quizás me parece que es necesario que veamos el primer informe, así nos adelantamos a la información y tienen un pantallazo claro de lo que es Central Córdoba. El 20 de octubre de 1906 nació el Córdoba en Rosario Railway Athletic Club. Así figura en la historia del fútbol argentino. Ese día se labró el acta número uno en una ceremonia realizada en el hall principal de la estación ferroviaria de Boulevard Argentino 583 y que duró apenas 17 minutos. Si bien la institución ya había jugado su primer torneo en la Liga Rosarina, el año posterior se decidió organizar un club atlético para los trabajadores de la empresa Córdoba y Rosario. Zenón Cabral contó con un rol primordial en la constitución del club. Con experiencia futbolística en otras instituciones, torció su destino para constituir un equipo de fútbol junto a sus compañeros del ferrocarril y dar lugar así a la fundación de Central Córdoba. Así y todo, el 15 de mayo de 1897 la pelota ya había comenzado a rodar. La sección almacenes y contaduría de la empresa Córdoba y Rosario jugaron un encuentro amistoso que finalizó con victoria de los contadores por 2 a 0. Es el primer antecedente de un partido del Charrúa. Los Railway de Tablada desembarcaron en la Liga Rosarina. El 30 de marzo de 1905 quedó instaurada la Liga Rosarina de Fútbol con un cónclave en el que estuvieron presentes representantes de New Soul Boys, Rosario Central, Argentino de Rosario y Rosario Athletic. Recién en abril, Córdoba y Rosario solicitó la afiliación a la asociación y de este modo obtuvo el pasaje para el primer campeonato denominado la Copa Santiago Pinasco. En la primera participación, el Charrúa se hizo al tercer puesto en el torneo. Un año más tarde, en 1906, la Liga Rosarina le exigió a la empresa la documentación correspondiente para seguir compitiendo. Así, el personal jerárquico junto a trabajadores ferroviarios se abocó a la fundación de un club deportivo. Su máximo galardón, desde lo estrictamente futbolístico, es la Copa de Honor Dr. Adrián B. Carvarela, que fue un torneo oficial, no regular, organizado por la Liga Argentina de Fútbol, una asociación disidente que luego se unió a la Asociación Argentina de Fútbol para conformar la actual AFA. La segunda edición de este torneo culminó con el primer gran trofeo para las vitrinas charrúas, en el año 1932, durante un campeonato que tuvo como máximo exponente a Gavino Sosa, quien hoy da su nombre nada más y nada menos que al estadio de Central Córdoba de Rosario. La cancha del charrúa, yace desde 1907 en Juan Manuel de Rosas, Galvez, 1 de Mayo y Virasoro, frente a la vieja estación que da nacimiento al club. Para 1920, comenzaron ya a levantarse las tribunas donde se vivarían las tan ansiadas glorias. A la fecha, han pasado 39 presidentes por la institución, alternando entre épocas buenas y otras no tanto. Actualmente el club cuenta con 1.300 socios, los que se distribuyen, dependiendo de las actividades, en los tres predios que son propiedad de la institución. Algunos de los deportes que se practican son vole, pelota-paleta, handball, fútbol, futsal y también natación. Ciertas actividades se fueron perdiendo por el correr de los años, mientras que otras han surgido para albergar a nuevos socios del barrio en pos de mantener latente la función social, porque ante todo, es un club de barrio. Central Córdoba ha ido cambiando con el paso de los años, mejores o peores periodos, pero siempre presente, convocando a los vecinos en un punto de encuentro y de coincidencia. Central Córdoba es el alma del barrio Tablada. Hablamos entonces de un club con muchísimos años de historia, más precisamente 112, que los cumplió recientemente y que se formó como la mayoría de los clubes de acá, de Argentina, no solamente de Rosario. Tuvo esos inicios en la empresa ferroviaria, cuando los empleados sintieron la necesidad de conformar finalmente una institución para formalizar eso que practicaban, quizás en los momentos libres o cuando necesitaban dispersarse. Tal vez fue un requerimiento de la Asociación Rosalina de Fútbol porque muchos años antes se había dado el primer partido, las primeras participaciones, pero los clubes nacen en Argentina por tres ramas, se podría decir. Una de ellas eran las empresas ferroviarias, lo es también Rosario Central, lo es Ferro en Buenos Aires y hay distintos clubes que nacen así, se van dispersando los empleados, los inmigrantes sobre todo cuando llegaban y por ello van conformándose los clubes. Central Córdoba es el claro ejemplo de ello. Sí, ni hablar, es un deporte que llegó de la mano de los inmigrantes, pero que se fue desarrollando y se fue apropiando y así también fueron apareciendo estas instituciones que con el correr de los años se hicieron cada vez más grandes. Central Córdoba precisamente tiene muchísima historia y tiene muchísimos espacios para cada uno de los socios, ha conseguido a través de los años crecer, fomentar lo que es la institución, fomentar el sentido de pertenencia, que es uno de los principales ejes que mueve este club. Sí, el sentimiento charrúa es identificatorio de todos los hinchas y socios y tal vez de los que no son socios también porque cuando se habla de Rosario se habla de los clubes, de los deportes y Central Córdoba es sin duda uno de ellos, tal vez el tercero de la ciudad, se dice que el padre de Grifa dijo el 50% de las personas de Rosario son de Newell's, el 50% de Rosario Central, pero el 100% son de Central Córdoba. Un dicho que hay muchos hinchas de los que no están de acuerdo, pero que en líneas generales es cierto, la gente de Rosario se pone contenta cuando Central Córdoba le va bien, se pone contenta de que siga habiendo un club tan grande que a su vez tenga este alma de barrio y se encargue de cuidar a los chicos, de cuidar a los grandes, de generar espacios, de estar presente, más allá de algunos momentos no tan buenos. Sí, Central Córdoba tuvo épocas que ni deportivamente ni económicamente eran positivas, tal vez el tener muy ligado el fútbol como deporte principal es algo que complica al club en sus momentos y tuvo épocas con comisiones directivas que no lograban resolver el problema de fondo, que se acumulaban deudas, incluso hubo un tiempo en que en la sede social no se practicaban deportes, solo el fútbol era la disciplina que mantenía vivo el nombre de Central Córdoba, que estuvo al punto de la quiebra, pero que en el último tiempo logró la recuperación y se encuentra todavía en ese proceso, tiene todavía conflictos, pero son mucho menores a los que existían en su momento. Sí, una recuperación que logró también gracias a este sentido de pertenencia charrúa que hablábamos antes y que un claro ejemplo de esto es Julio Rodríguez, alguien con quien tuvimos la posibilidad de hablar que tanto es lo que quiera el club que se hizo historiador del mismo. Así es, él forma parte de la subcomisión de jóvenes de Central Córdoba y decidió, porque conocía el club, porque era del barrio, porque su abuelo los llevaba a la cancha y tenía él ese sentido de pertenencia, ese amor por el club, conocer y estudiar toda la historia desde sus inicios de Central Córdoba y esto es lo que nos contaba. Y el club es una identidad para Tablada, porque primero es el único club de la ciudad que permaneció y aún permanece en el mismo lugar donde se fundó. El club se fundó en la estación ferroviaria de 27 de febrero de Comandos Las Rosas y el estadio Central Córdoba está ahí originalmente desde 1907. Por supuesto, en la parte social hemos pasado por diferentes sedes. En los comienzos, en un principio, el club tuvo un arraigo muy fuerte en el barrio La Sexta, que es el barrio que está de 27 de febrero para el centro, para el norte, donde ha tenido la secretaría primero en el mismo edificio de la estación donde fue fundado. Después tuvimos... La secretaría funcionaba a veces en la casilla del viejo estadio, que estaba ubicada donde está ahora, en 25 de diciembre de Vilasoro. Funcionaba a veces en domicilios particulares de dirigentes, hasta que después estableció un lugar en Maipú, esquina 27 de febrero, y a partir de 1935, donde el club evidencia un crecimiento social y económico por venta de futbolistas, porque el club gana campeonatos en la Rosarina de Fútbol, porque incluso gana este trofeo en el 34, pasa a ocupar la esquina de Viamonte y La Prida. Siempre enmarcado en lo que es La Sexta. Hasta que en 1945, acá en la Planta Baja, no existía esta torre que fue inaugurada en la década de 70, acá en la Planta Baja funcionaba el Club Social Zona Sur, que está ahora en Maipú y Gaboto y Central Córdoba, le compra parte de lo que era esta casa donde funcionaba el club, y lo que era la casa que estaba yendo más para Garay, donde está actualmente el patio y la cancha de futsal. Y el club a partir de 1945, desde el 42 hasta el 45, el club tiene dos sedes, o sea, esta que estaba pagando y la que funcionaba físicamente en la Prida Viamonte. Y a partir de septiembre del 45, estamos acá en San Martín 3250. Julio Rodríguez hacía entonces un repaso bastante minucioso de la historia. Este hombre que empezó a ir a la cancha desde muy pequeño, como Ari explicaba antes, con su abuelo, y que con el correr de los años decidió profundizar este amor que tenía por Central Córdoba estudiando, averiguando mucho, y de hecho, el año pasado sacó la biografía de Gavino Sosa, el máximo exponente e ídolo del club, y ahí como que reafirmó un poco este título de historiador y de todo lo que pudo averiguar y conocer, preguntándole principalmente a personas que estuvieron hace muchos años en Central Córdoba, a los más grandes, a las generaciones anteriores que pudieron vivir otras cosas que quizás ahora son difíciles de imaginar. Si uno va a Central Córdoba, sabe que Julio es uno de los máximos exponentes de la historia. Si hay alguna pregunta para hacer, se le consulta a él porque él sabe cada detalle de lo que ocurrió desde el nacimiento o incluso antes de esa primera acta hasta el día de hoy. Él va a los partidos, continúa yendo a la cancha, ve los partidos de futsal, está presente en las distintas disciplinas, incluso se encarga tal vez de coordinar, de hablar, charlar, a ver cómo están los profesores con la profesora de hockey, por ejemplo, que es una de las disciplinas nuevas, está en permanente contacto para saber qué necesitan, si es necesario cambiar algún horario y demás. Forma parte de la subcomisión de jóvenes que se mueve día a día para colaborar con lo que es la comisión directiva general y es un referente en cuanto al sentimiento charrúa al hincha y socio que no deja que la institución se caiga. No, por supuesto, es uno de esos que se encargan de estar siempre y tienen ese compromiso más allá del momento específico del club, esté bien, esté mal, al fútbol le vaya bien o mal, hay gente que siempre está y es la gente que hace que Central Córdoba siga adelante. Él mencionaba las tres sedes de Central Córdoba, mencionaba también que se cambiaron de barrio, pero bueno, hay que decir que la pertenencia siempre se mantuvo y que de hecho esto de cambiar de barrio también le genera algunos adeptos no tan cercanos a la sede social, pero que la gente de Tablada y la gente de la Sexta quieren mucho a Central Córdoba y también ahora que han incorporado este predio en Galvez, es un nuevo lugar que tienen desde hace algunos años ya para que se desarrollen las divisiones inferiores que tan importantes son para una institución. Sí, los chicos llegan hasta allí y practican el deporte y en estos momentos se encuentran remodelando porque, bueno, Central Córdoba está haciendo una reestructuración completa, está mejorando el predio de Villa Gornador Galvez y es uno de los lugares donde más chicos se acercan porque el fútbol es tal vez el que más mueve y allí también juegan luego las fechas de Rosarina, incluso la primera división de Rosarina que lo hacen esos predios. Sí, por supuesto, hablando de la reestructuración que nombrabas, Gary, hay que decir que cuando uno va a cualquiera de las sedes de Central Córdoba se nota esto, esto de que se está reorganizando, están tratando de volver poco a poco. El club tuvo un momento en el que estuvo muy deteriorado pero se está saliendo a flote y hay mucha gente interesada en acomodar las cosas, en lograr que más gente se acerque, que se interesen, que estén presentes. Hay que tener en cuenta también que aquel que quiera acercarse lo puede hacer libremente, que Central Córdoba ofrece muchísimos espacios, muchísimas disciplinas de las que vamos a estar hablando más adelante. No solamente hay fútbol en este club, más allá de que haya nacido de allí. Y todo esto es en base a un trabajo de esta gente que siente que Central Córdoba es su casa y que lo demuestra día a día trabajando para que crezca. Uno de ellos es Eduardo Bulfoni que actualmente es el presidente. En mayo de este año ganó las elecciones, en realidad fue la única lista que se presentó, pero ya había sido el presidente en otras comisiones anteriores, fue tesorero, formó parte de distintos grupos dirigenciales y es quien viene a reemplazar a Carlos Lancelotti que fue uno de los principales impulsores de este nuevo cambio, de esta reestructuración del regreso de Central Córdoba a sus buenas épocas. Están intentando mejorar todo lo negativo que se venía acumulando, que no se podía resolver y desde el 2014 que las comisiones se mueven y se interesan para que se sumen nuevos socios, para que las disciplinas vuelvan a tener su lugar, para que regresen al club y hagan de Central Córdoba lo que era en su momento. Sí, toda esta gente es la que hace de motor de Central Córdoba todo aquel interesado bien por el club, aquel que quiere y ama estos colores y si hablamos de la reestructuración y de cómo le va el club y de los predios y demás, tenemos que hablar de lo institucional específicamente y de qué es lo que pasa allí en este ámbito, así que vamos a ver un informe. Central Córdoba con sus 112 años pasó por distintas etapas durante su vida. Empezando en la zona sur de la ciudad, siempre fue parte de la identidad del barrio. Un club como Córdoba, muy relacionado al fútbol, sufrió también las consecuencias de las malas rachas deportivas que provocaron épocas con baja cantidad de socios. A ese problema se le sumaron los económicos y la institución estuvo al borde de la quiebra. Luego de años malos y con comisiones directivas que no lograban resolver el problema de fondo, Central Córdoba comenzó su recuperación institucional con nuevos directivos y el esfuerzo de sus hinchas y socios. Su sede social, ubicada en San Martín a 3250, estaba descuidada, pero en la actualidad cuenta con tres gimnasios cubiertos, un estadio cubierto de frontón y un atatorio climatizado. El estadio de fútbol, ubicado entre Juan Manuel de Rosas, Virasoro, Primero de Mayo y Galvez, tiene una capacidad para 17.000 espectadores. En Villa Gobernador Galvez, el club tiene un complejo polideportivo con una extensión de cuatro hectáreas. En las imágenes se puede observar que es una reestructuración que se está volviendo que, por ejemplo, en el predio de Galvez, las cuatro hectáreas de las que se mencionaban, se encuentran mejorándose el césped, se está reestructurando, acomodando los vestuarios, incluso en la sede social y se están haciendo muchísimos cambios porque es el objetivo a nivel institucional acomodar todas las sedes para que estén hermosas para el socio y para que todos los que se quieran acercar puedan hacerlo y no tengan inconvenientes. Un proceso largo, hay que reconocerlo porque no es fácil, tampoco es fácil conseguir los fondos, son cosas que hay que ir buscando poco a poco y que también es fundamental en esto el socio, la persona que se acerca, que aporta y que, por supuesto, quiere colaborar porque cada cosa no solamente se hace con dinero sino también con la ayuda de todos los que quieren estar ahí y quieren ver mejor al club. El predio de Galvez es un claro ejemplo, los padres de los chicos están muy involucrados también en hacer que eso crezca y así poco a poco se va logrando armar nuevos espacios para todo. Un claro ejemplo también es el bar nuevo que abrió en la sede social de San Martín y hasta una cervecería que está dispuesta ahí los sábados. De moda. Claro, se sumaron a esta moda que golpea la ciudad y abrieron un nuevo espacio no solo para los socios sino para cualquiera que pasa por ahí. Ubicado en la avenida San Martín que es muy concurrida, es muy transitada y la cantina ahora cuenta con el patio cervecero abierto a partir de octubre y todos pueden acercarse los sábados a la noche al patio cervecero y disfrutar de las cervezas y demás. Una propuesta diferente, innovadora, quizás hay que recurrir a estas cosas para mantener en pie este tipo de clubes que tan importantes son pero a los que tan difícil se les hace salir adelante. Hay que reconocer que las estructuras son muy grandes y que quizás no se cuenta con tanto apoyo pero poco a poco van saliendo adelante, van consiguiendo más socios y eso es el motor principal. Los socios son quienes colaboran diariamente, semanalmente con lo que pueden, como pueden, no solo con su cuoto sino también como decía Emilia los padres de los chicos en el predio de Galvez los que se reúnen para pintar tal vez el Gabino Sosa porque en su momento todas las tablas fueron pintadas, reestructuradas por los socios e hinchas que decían asistir al estadio y vieron que se necesitaba una mano, se necesitaba alguien que pinte y fueron quienes colaboraron para que esté mucho más lindo de lo que estaba en su momento. Hay que reconocer que las malas épocas pasan, que los clubes se van deteriorando pero que también después viene gente interesada que logra hacer esto que saca un pincel que se interesa en aportar lo que puede más allá de que no sea mucho o de aportar su fuerza de trabajo y que eso es lo importante y lo que va ayudando día a día a crecer en Central Córdoba eso se nota y muchísimo hay mucha gente interesada en que este club salga adelante y es un reflejo que en el momento que uno entra a cualquiera de las sedes lo puede notar y además el hecho de ver tantos chicos practicando disciplinas que quizás antes no era tan común también refleja este cambio. Es muy importante el tomar esa decisión de cambiar y sacar a flote a la institución y las personas que se encargaron de hacerlo son por así decirlo los valientes para poder llevar a cabo esto y Eduardo Bulfoni decidió regresar a la presidencia a la comisión directiva porque ya se había retirado y porque sintió que necesitaba que el club vuelva a estar como estaba y que él podía dar una mano por el club de sus amores vamos a verlo. Nuevamente estamos al mando de esto que es una situación muy difícil pero bueno creo que con la comisión directiva vamos a sacarlo adelante un club posicionado en el mundo deportivo en el mundo futbolístico vendíamos dos jugadores por año a la primera división algunos selección nacional pero bueno después de mi retiro lamentablemente vino una comisión una comisión directiva que yo le llamo la época oscura del club y cuando volvimos el club no tenía absolutamente nada y bueno ahora estamos peleando hace cuatro años un grupo de muchachos tuvo la valentía de tomar el club la parte social este se recuperó demasiado el fútbol de primera volvió a estar por lo menos en la etapa de los diarios sus objetivos son seguir haciendo un buen papel en la división C fundamentalmente un gran trabajo en las divisiones inferiores porque en las inferiores estamos en la divisional B de la Rosarina y con muy pocos chicos hay que potenciar todo ese predio que tenemos en Villa Donador de Galvez y el otro objetivo es sanear al club tratar de los 20 juicios ya ahora quedan 14-15 es una cosa muy muy difícil porque los abogados son muy duros pero bueno construir es difícil va a llevar tiempo y hay que soportarlo y las actividades en la seda hay 14-15 disciplinas desde la más simple hasta la pileta de natación las inferiores estamos empezando a potenciar lo que para nosotros es el futuro del club porque sin inferiores no hay club de fútbol y en lo edilicio se ha mejorado muchísimo la calle San Martín 32-50 se está trabajando mucho en el predio de Villa Donador de Galvez y el estadio acá que tenemos en nuestras espaldas se está hermoseando cada vez más o sea que en la parte edilicia o sea económicamente sumo muy fuerte porque las tres locales tanto Galvez San Martín como la cancha son del Club Atlético Central Córdoba que el club vuelva a tener actividad que sea un club normal con problemas como en todos lados ¿cierto? pero ya un club normal y no la Algarabía y el Jolgorio que era hace 7, 8, 10 años atrás Hablamos de una comisión directiva con objetivos muy claros que viene trabajando hace ya desde el periodo anterior que sabe las cosas que quiere pero que hay que remarcar que está acompañada también por un montón de gente que quiere también esto que encausa al club hacia una buena época que poco a poco va trabajando cada uno con su granito de anera y así van consiguiendo que Central Córdoba vuelva a sus mejores épocas Sí porque el club tuvo esa racha negativa que estuvo muy acompañada con lo futbolístico hay que decirlo que cada vez que Central Córdoba ascendía la cantidad de socios incrementaba y cada vez que descendía de categoría en fútbol en Deafa eran los socios los primeros en borrarse por así decirlo porque la cancha empezaba a estar cada vez más vacía y siempre costaba siempre cuesta cuando el equipo no está bien que los demás acompañen y colaboren y eso lleva a un deterioro de todo el club en general sigue un poco la regla de la mayoría de los equipos de fútbol o clubes de fútbol que tiene Argentina esto de que el logro deportivo genere también que se acerque gente a hacer otras cosas el tema es que en un club como Central Córdoba que termina teniendo una función social tan fuerte a veces se siente más y complica bastante más la situación en este caso tenemos que remarcar que por ejemplo Julio Rodríguez nos hablaba de que hay dos tipos de socios de Central Córdoba y él nos hablaba que está la persona que va a la cancha que es socia del fútbol y la persona que va a la sede que es socia del club entonces se hacen eventos generalmente para tratar de unir estos dos tipos de socios que en realidad todos sienten el mismo amor por el club nada más que lo movilizan cosas diferentes uno de los últimos eventos fue para el aniversario y allí se reunieron esos dos tipos de socios que lo remarca Julio y que son tal vez los que se van moviendo por distintas zonas porque el que va a la cancha no suele ir a la sede tal vez no la conoce o pasa por al frente porque están cerca realmente y nunca ingresó nunca vivió cómo es el club por dentro cómo son las disciplinas y qué es lo que se hace realmente en Central Córdoba sí la sede social que tiene esto las disciplinas amateurs que es de lo que vamos a estar hablando más adelante con Agustín Mateo que es nuestro especialista en disciplinas amateurs y se va a dedicar a contarnos qué es lo que se desarrolla allí hay muchísimas cosas para practicar en Central Córdoba antes de ir a la pausa vamos a recordarle a la gente nuestras redes sociales que son arroba alma de barrio nos pueden encontrar tanto en Facebook como Twitter e Instagram arroba alma de barrio y allí nos pueden contar qué club de la ciudad les parece que tendríamos que analizar en profundidad porque bueno el de la semana que viene ya lo tenemos pensado no se los vamos a adelantar todavía pero para más adelante quizás nos pueden hablar de algún club de algún barrio específico que les parece que es importante destacar su labor y estamos dispuestos a escuchar sus opiniones arroba alma de barrio esas son nuestras redes sociales nos tienen que seguir nos ponen me gusta ahí y también vamos a estar transmitiendo en vivo el programa hoy está en IESER Televisión y también en alma de barrio vamos a ir un pequeño corte ya volvemos con las disciplinas amateurs y con Agustín Mateo que nos va a traer más sobre Central Córdoba y nos va a traer más ¡Gracias! 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 Hay muchísimas disciplinas para practicar, para grandes, para chicos, para no tan grandes. Todos tienen un espacio en la institución y de eso es de lo que vamos a estar hablando a lo largo de este bloque. Sí, porque Central Córdoba cuenta con distintas alternativas para que chicos y grandes se acerquen. La mayoría están dispuestos en la sede social de San Martín 3.250 y a lo largo de la semana tiene distintos guías y distintos profes y los pueden encontrar a todos en la página de Central Córdoba, centralcordobarrosario.com.ar Allí están dispuestas todas las disciplinas que están abiertas para el socio y, bueno, todos los horarios se pueden comunicar con los profesores y conocer más sobre lo que es el eje fundamental de un club que es el deporte, que es lo que moviliza a grandes y chicos dentro de una institución. Disciplinas que fueron cambiando con el correr de los años. Hay que reconocer que, dependiendo de lo que esté de moda, también es lo que la gente solicita o lo que la gente requiere y quiere practicar. Hay algunas tradicionales, un poco más tradicionales, como podríamos hablar del volei o quizás del handball, pero hay muchas disciplinas que están creciendo, que se están fomentando y que Central Córdoba les está abriendo la puerta para darle un lugar a la disciplina y también a todos aquellos que la quieran practicar. Hay muchas que son históricas, tienen historia dentro de Central Córdoba. Tal vez con el tiempo se fueron perdiendo, tal vez se fue perdiendo la cantidad de gente que practicaba o el deporte en sí, como hablamos del básquet, que actualmente no cuenta con profesores dando la actividad porque tal vez un poco al momento de que dejó de practicarse los clubes del barrio se apropiaron, por así decirlo, de los chicos que competían, que jugaban al básquet en Central Córdoba y tenemos otros deportes que tal vez son nuevos o que continúan durante el tiempo, pero de distintas formas. Para hablar de esto lo tenemos a nuestro compañero Agustín Matio, especialista en los deportes amateur. Agustín Matio, ¿cómo está? Hola chicas, muy buenas tardes. Sí, como decían ustedes, es muy importante en todos los clubes de barrio el hecho de acompañar a la gente y que sean un refugio, podríamos decir. ¿Por qué decimos esto? Porque Central Córdoba justamente en los deportes amateur encuentra el lugar para que los socios formen parte del club y no solamente de su aporte en una cuota o yendo al club a pasar sus tiempos libres, sino que también a través de los deportes amateur, y cuando decimos amateur decimos que el único deporte profesional en Central Córdoba es el fútbol, cuando decimos ese tipo de disciplina queremos hablar de que el socio puede participar directamente y representar al club del cual es hincha. Dentro de todos esos deportes, en los últimos años ha incrementado la cantidad de disciplinas que están albergando en el club, esto tiene que ver con uno de los objetivos de la dirigencia que llegó en 2014, pero si les parece vamos a ver primero el informe de esta disciplina y después desarrollamos bien en profundo. Los deportes amateurs son el motor de la gran mayoría de los clubes de barrio y Central Córdoba no es la excepción. La sede de San Martín y el predio de Galvez se llenan día a día de socios que se acercan a practicar alguna disciplina. Cambiando, dependiendo de lo que se pide y lo que se puede, el charrúa ofrece a los vecinos la posibilidad de realizar una actividad dentro de su amado club. Vole, fútbol, futsal, pelota paleta, handball y natación son los más destacados. Otros, como el básquet, tuvieron una época de gloria y se diluyeron con el correr de los años. Sin embargo, más allá de ciertos faltantes, una variada carta de opciones genera que nuevas personas se vayan sumando al club. Desde el futsal se convoca constantemente a chicos desde los cuatro años en adelante para formar parte de la escuelita y las divisiones inferiores. Similar es la situación del handball para las chicas que ha ido fortaleciéndose en el tiempo y es la natación el escenario que recibe el espectro más grande de edad. En la institución todos tienen un lugar. Las disciplinas amateurs son las que más aportan nuevos socios y claro, las que más gente acercan a la sede social. Cada logro obtenido por cualquiera de estas es un aporte inmensurable para la historia de Central Córdoba. El valor deportivo e institucional de todas las disciplinas amateurs es un eje fundamental para que el charrúa siga de pie. El rol social entonces de los deportes no profesionales es muy importante en cada club de barrio. Y Agustín, decime, ¿cuáles son los principales hoy en día que tiene el charrúa? Hoy en día son tres. Podemos hablar de la natación, podemos hablar de futsal y también tenemos que hablar del handball. El handball en este caso, vamos a hablar ahora en este momento, hay que decir que es un deporte joven en la institución porque tiene nada más que 14 años, es decir, se practica desde hace 14 años. Y si nos referimos y nos remontamos a la historia del handball en la Argentina, el boom o el auge, el mayor auge que tuvo el handball aquí en el país, su llegada fue en la década de 70, a mediados de 70 y a principios de los 80. Es decir, 25 años después, recién mucho tiempo después, Central Córdoba se decidió a, como podríamos decir, albergar la disciplina y dictar las clases de handball y es por eso que apareció un grupo de profesores en donde en ese momento no se utilizaba ninguna de las instalaciones del club para realizar estos deportes, ya sean de las sedes o... Es decir, lo único que se realizaba era la actividad del fútbol y, si les parece, vamos a ver el informe de la historia del handball y después detallamos todo lo que fue pasando a lo largo de los años. En julio de 2004, Central Córdoba no tenía ninguna disciplina entrenando en el predio de San Martín 3.250. Por eso, se dispuso que a partir de ese momento se empiecen a dictar clases de handball. En un primer momento eran entre 20 y 30 personas. Con el paso del tiempo, el club dejó de apoyar al deporte. Tal es así que años más tarde, los equipos de handball representaban a Central Córdoba, pero ni siquiera entrenaban en su predio. Eso es algo que hoy en día ya no pasa. El handball entonces que desembarcó en Central Córdoba hace no mucho tiempo y que desembarcó de la mano de Silvio Romero, el actual entrenador profe, que fue uno de los que llevó la disciplina al club. ¿No es así, Agustín? Sí, porque en su momento, en un primer momento, eran 15 o 20 personas cuando Silvio Romero llegó al club junto de la mano de otros dos profesores. Y es alguien que las vivió todas, porque podríamos decir que es uno de los pioneros de la llegada al handball en Central Córdoba, y estuvo con muchas dirigencias. Y justamente hay que resaltar esto de que la llegada del handball a Central Córdoba se da en el momento donde la dirigencia no estaba tan presente, sino que albergaron a la disciplina para tener un deporte, para comenzar a practicar algo. Y es el propio Silvio Romero que nos cuenta cómo fue la llegada del handball al club, cómo fue el proceso, hubo momentos malos, hubo momentos buenos, pero qué mejor que escucharlo de la mano de él. Llegué al club en el 2004, presentamos un proyecto, pero pertenecíamos a otro club, Cruz Sarmiento, un club un poquito más chico, y jugamos con camisetas de Central Córdoba porque éramos varios fanáticos de Central Córdoba. Y bueno, cuando se nos dio la oportunidad de venir a este club, presentamos un proyecto, bueno, desde el 2004. El club siempre estuvo, no anduvo muy bien en cuanto a disciplina, no había muchas actividades, nosotros necesitábamos un proyecto para entrenar en la parte de arriba, que la parte de arriba estaba destruida, se usaba la mitad, el resto parecía un galpón, todas cosas, objetos perdidos, no sé, mucho abandono. Y hoy debemos hacer, con el equipo de primera, debemos hacer, sí, 60 quizás. Lo que pasa es que no tenemos muchos horarios. El club no tiene muchas instalaciones, y este año, con la nueva comisión, me han quitado un poquito de horario, y ahora tengo un horario único de dos días, que uso las dos canchas. Ahí, de promedio, son 40 chicas. Y entrenamos una especie de A y B, en la cancha de arriba van las más viejitas, las de mejor nivel, y abajo, el grupo más numeroso, no son las más nuevas. Y entrenamos por niveles, más que por categorías. Nosotros estamos participando en un torneo, en una liga, que lo organizamos profes, por fuera de la asociación, y nos juntamos cada 15 días, en un campeonato, y jugamos. El Jambor, ¿qué le aportan? ¿Te acordás? Socios, que no tiene mucho, no hay mucha disciplina que tengan, la cantidad de socios. Hay pocas disciplinas, porque no hay mucha infraestructura. El Jambor le dio mucho, mucho socio. No puede seguir dándole socio, porque no tiene horario. En un primer momento, eran 15 o 20 personas, como habíamos dicho anteriormente. Al día de hoy, son solamente 60 mujeres, porque en 2012, tanto Silvio Romero, como el equipo de varones, decidieron dejar de representar al club, porque año más tarde, más precisamente en 2006, el club dejó de apoyar al deporte, solamente se encargó de tener un horario fijo, semanal para los chicos, y las personas, tanto los chicos y las chicas mayores, que representaban a Central Córdoba, en alguna liga regional, o alguna otra ocasión, dejaron de tener apoyo. Tal es así, que llegaron al punto de usar la camiseta de Central Córdoba, para los partidos, pero ni siquiera entrenar, porque se tuvieron que buscar directamente, su espacio, su espacio para entrenar. Ahí contaba Silvio que le buscaban la alternativa, porque realmente se les complicaba. Eso es otro de los puntos negativos de dirigenciales, de lo que hablaba Bulfoni, Eduardo Bulfoni anteriormente, porque realmente se les complicaba, y en este momento, también, hoy en día, si bien están mucho mejor, desde el punto de vista de infraestructura, decía Silvio Romero, que estaban los horarios bastante complicados. ¿Por qué? Porque el handball practica en el mismo lugar que el futsal. Y en estos casos, hay muchas veces que los horarios se superponen. Es decir, están entrenando las chicas de handball, y caen los jugadores de futsal, para un partido por ahí, para jugar una de las fechas de la segunda división, y en eso se complica. Y si hablamos de futsal, tenemos que hablar de una de las disciplinas crecientes, no solamente en Central Córdoba, sino que también a nivel país y a nivel mundial. El futsal surge en Central Córdoba como un refugio para los chicos, que por ahí no tienen la posibilidad de tener la chance de ir a una cancha de fútbol 11 a practicar, y que son del barrio por ahí, y no se pueden ir hasta Villa Gobernador Galvez para practicar, y encuentran en el handball un refugio, y una posibilidad de pasar un buen rato, de hacer deporte, y en muchos casos, de salir de la calle, y encontrar en el club un refugio social. Así que si les parece, vamos a ver las imágenes de lo que tiene que ver con el informe del futsal. El futsal de Central Córdoba se encuentra en crecimiento, y con objetivos claros. Cuenta con una escuelita que funciona de manera recreativa, y busca sumar cada vez más chicos que practiquen la disciplina, y de esa manera, poder completar las demás categorías infantiles. La práctica de este deporte, es un motivo más para que cada vez más jóvenes del barrio, se sumen al club y formen parte de la institución. El equipo de primera, tiene como objetivo el ascenso en 2019, a la primera categoría del futsal de Rosarina. Un deporte que está en crecimiento en el país, sobre todo cuando Argentina, la selección logró ganar el Mundial, y que en Rosario, tiene muchísimos clubes exponentes de lo que es el deporte. Y en Central Córdoba, Agustín, decime, ¿cuántos chicos hay más o menos practicando? En Central Córdoba, hoy en día, son casi 100 chicos, es decir, una cantidad enorme de jugadores, y de muchas veces chicos, que no solamente se destacan, sino que van para jugar, porque realmente, a la edad de 7, 8, 9 años, lo importante no es jugar y obtener resultados, sino que tratar de realizar un deporte. Decíamos anteriormente que en Central Córdoba, el futsal es una disciplina nueva. Llegó al club en 2014, también como decía Ari, evolucionando con lo que tenía que ver con el futsal, a nivel país, con los buenos resultados que obtuvo la selección argentina, perdón, y ante esto, si cada vez que un equipo tiene que, empieza a participar en una competencia, en este caso la Liga Rosarina, se necesita un técnico, y se necesita un responsable a cargo. Facundo Berardo es el encargado de, la dirección técnica de la primera división de futsal de Central Córdoba, que está en la segunda división del futsal rosarino, y nos contaba cómo fue su llegada del club, cómo fue el proceso de, hace ya dos años que está dirigiendo el club, y cuáles son los objetivos de cara a lo que se viene en el futuro. Hoy en día la disciplina está muy bien, porque estamos creciendo en todos los aspectos, estamos armando también lo que serían las interiores, y estamos armando una primera y una reserva B, y creció mucho, desde que arrancamos hace un año y medio hasta hoy, creció muchísimo, estamos muy bien. Estamos hablando entre 40 y 50 niños, entre 8 y 17 años, y plantel superior, lo que sería primera y reserva A, y primera y reserva B, estamos hablando de 60 jugadores más, más de 100 jugadores. Nuestro objetivo como rama, es completar todas las inferiores, las inferiores serían los menores de edad, que nosotros ya pudimos hacer la cuarta, la quinta, la sexta, nos faltó hacer la séptima, la octava, la novena y la décima. Que lo estamos intentando hacer. Y después es que todos puedan aprender este año, tener una base para el año que viene, pelearla ya sea desde primera hasta la reserva, hasta todo lo que se pueda. Hoy en día hay categorías que no compiten, pero que están entrenando, que son las categorías más chicas. ¿Por qué? Porque estamos juntando la gente, pero la idea es que el año que viene todas compitan. Lo que sí hay es una escuelita recreativa, que es de cuatro a ocho años. Después, a partir de los nueve años, ya empezaba a competir porque te lo exige la rosarina. Pero escuelita también hay después del salón. Y nosotros nos manejamos mucho por las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter, Futsal Charrúa. Después pusimos pasacalle por zona sur, porque es mucha gente que se acercó de acá del barrio, que antes no existía, entonces ahora que existe, dijeron, a ver, pusimos pasacalle acá en la puerta, en Segui y San Martín. Y después también el boca a boca importante. Y nos ayudaron los chicos de Cuna de Futsal, que son los que difunden el fútbol de salón en Rosario. Ellos nos ayudaron muchísimo, se nos acercó muchísima gente también por eso. Facundo además se animó a plantear objetivos de cara al 2019, porque si bien la categoría está naciendo hoy en día, se animó a vaticinar y que van a intentar ascender en 2019. Y esto que hablaba él de el boca a boca, de tratar de llevar a la gente del barrio la noticia o el hecho de que se está practicando el deporte en el club para chicos que, como decíamos anteriormente, no tienen la posibilidad de jugar al futsal o se tienen que mudar en el sentido de que le queda lejos a trasmano en muchos de los casos. Y, como decíamos anteriormente, el hecho de que están surgiendo muchos clubes de futsal en la ciudad, como en su momento fue el auge del básquet, que terminó matando, podríamos decir, a la disciplina en Central Córdoba. Hoy en día el futsal está creciendo y mucho en Rosario. Se hacen estas escuelitas, se hacen encuentros todos los fines de semana de chicos de futsal. Obviamente está la liga rosarina de futsal, está la liga de AFA, en este caso Newells, está participando como uno de los únicos equipos de Rosario. Y uno de los objetivos, como decíamos recién, de la diligencia, perdón, que vino en 2014, fue el hecho de reivindicar el club, de revivir el club. Y con eso tiene que ver también una de las disciplinas que mayor atracción de socios está teniendo, que es el caso de la natación. Porque hace un par de años se planteó uno de los objetivos, que era reavivar la pileta de natación, que en su momento se había tornado un poco, una especie de lugar para alojar residuos del club y no se utilizaban. Así que desde ese momento hubo un proceso de muchos cambios y la pileta de natación se volvió a reabrir y hoy es uno de los lugares en donde más socios van a pasar el rato, van a nadar y hacer deporte. Durante siete años, la pileta de Central Córdoba estuvo sin usarse. En ese tiempo, en el que el natatorio no estaba habilitado, el lugar se convirtió en un depósito de cosas sin utilizar. En abril de este año, fiesta y acto oficial mediante, se reinauguró el mismo. La inversión que se realizó para ello es tal que hoy es una de las mayores fuentes de nuevos socios que tiene la institución y además brinda la posibilidad de realizar actividades físicas a personas de distintas edades. Una apuesta fuerte entonces de esta dirigencia, el poner en valor la pileta que terminó, como dijo Agustín, siendo un lugar donde se guardaba basura y que hoy en día recibe mucha gente. ¿Quiénes se pueden acercar a la pileta, Agus? Hoy en día se pueden acercar todos los socios, pero la mayoría de lo que se ve es gente mayor y niños. Pero esto también refleja la historia del club, el hecho de estar apoyando socialmente y poder revivir las viejas épocas en donde varias generaciones podían ir al club, no solamente que las generaciones se junten para ir a la cancha a ver el fútbol. En este caso puede ir el abuelo acompañando al nieto y los dos pueden utilizar la pileta, cada uno con sus respectivas actividades. Y también puede ir el abuelo, el padre, es decir, todas las familias se pueden acercar y pueden pasar un buen rato haciendo actividad física que siempre viene bien y obviamente también aportando al club y haciendo que la institución crezca cada día más. Dentro de la pileta hay un grupo de coordinadores, pero nosotros tuvimos la chance de hablar con Romina Benavides, que es una de las coordinadoras de la pileta y es encargada de llevar adelante las actividades diarias del club, de coordinar los grupos y demás. Y ella nos contaba cómo fue el proceso de cambio de la reestructuración, de la reinauguración de la pileta, qué es lo que se viene de cara al futuro y cómo está hoy en día la actividad en el club. Yo soy una de las coordinadoras de la pileta con Federico Mancinelli y estuvimos con la inauguración, con los preparativos, con las actividades, con las instalaciones, tratando de que esté todo al 100% para los socios y no socios de todo el barrio. Así que estuvimos muy ansiosos para que se inaugure y que se abra esta pileta, que sea hermosa, que es una de las mejores del barrio. Y con Federico queríamos que la pileta sea a un nivel, a nivel acuático, a nivel de natación, que otras piletas y lo que era Central Córdoba en su momento. Es un logro para el club, para todos, tener a estas instalaciones, en estas condiciones, una pileta con el agua, la verdad, increíble, los vestuarios inmensos, no hay muchas piletas en Rosario con estas condiciones. Hicimos muchas promociones, costó conseguir los precios a ese nivel, pero bueno, tenemos el precio más barato del barrio y eso hizo que la cantidad de socios incrementara y bueno, están todos recontentos, la verdad, con la pileta y los socios todos los días nos vienen agradeciendo cómo está la pileta hoy en día. Comenzamos con actividades para adultos, nada más, después incorporamos ahora a partir de septiembre lo que es infantiles, a partir de los cuatro años, no con matronatación todavía, por el tema de la climatización, todavía no está tan al 100%, entonces tratamos de cuidar la salud de los peques. Con la gente adulta todavía no comenzamos, con la discapacidad todavía es un objetivo a cumplir, sí estamos ahora incorporando un poco el tema de las competencias de aguas abiertas, ahora que viene el verano, incentivando a los socios que se animen, armando un grupo, eso está como proyecto ya. La pileta se transforma en un lugar para que los socios puedan pasar un buen rato. Esas fueron las palabras de Romina Benavides que hace referencia a lo que veníamos hablando de que las viejas épocas en donde la familia se encontraba en Central Córdoba están volviendo y que esta dirigencia lo quiere volver a llevar adelante. Por el día de hoy, esto es lo que tenemos de los deportes amateurs y la semana que viene estaremos con todo lo que tiene que ver con los otros deportes que no sean ni fútbol, ni los deportes importantes de los demás clubes. Muchas gracias Agustín, muy completo todo lo que pudimos ver hoy, los deportes amateurs entonces que son el eje fundamental de los clubes de barrio y recuerden que aquellos que quieran participar de cualquiera de estos deportes tienen que entrar a la página web de Central Córdoba que es centralcordobarrosario.com.ar y ahí van a poder conseguir todos los datos. Y nosotros ahora nos vamos a un pequeño corte publicitario y ya volvemos con Alma de Barrio. ¡Gracias! 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 Volvemos a Alma de Barrio y nos presentamos en el último bloque de este primer programa que la verdad, un lujo. Sí, un lujo y ahora vamos a pasar a hablar de el fútbol. Lo nombramos mucho, dijimos que fue el origen de esta institución y tenemos que hablar de lo que representa esta disciplina para Central Córdoba. Para eso vamos a ver un informe muy completo de lo que es el fútbol del charrúa. En 1906, antes de conformarse como club, el Córdoba en Rosario Railway Athletic Club pide autorización para formar parte de la Liga Rosalina de Fútbol. Una vez que es autorizado, participa y en ese primer torneo termine tercero. En el año 1934, Córdoba obtiene su primer y único título a nivel nacional. Se trata del trofeo Adrián Becar Varela. Fue un torneo organizado por la Liga Argentina de Fútbol que se disputó solo dos veces. En lo que respecta a la Liga de Fútbol Rosalina, son 11 los títulos en total que tienen los de barra tablada en toda su historia. Al hablar de ídolos del club, tenemos que mencionar a Tomás Felipe o más conocido como el Trinche Karlovich. El rosalino jugó 236 partidos y convirtió 28 goles. Por otro lado, tenemos a Gavino Sosa, el máximo ídolo en la historia del club, que jugó toda su vida con la misma camiseta. 24 años con la del charrúa. Uno de los deportes más importantes desde Central Córdoba, el profesional que juega tanto en Rosalina como en la primera sede AFA y que tiene mucha historia, torneos ganados y es el motor principal de Central Córdoba. Sí, el motor principal de Central Córdoba que tiene un máximo exponente. Tiene varios en realidad, pero hay uno que está presente siempre, que va siempre a la cancha. Estamos hablando de Tomás el Trinche Karlovich. Tuvimos la oportunidad de hablar con él. Hablar con uno de los mitos de Central Córdoba y esto es lo que nos decían. Para mí significa, no parte, 99% de mi vida. Me dio todas las posibilidades de demostrarme con lo poco nada que sabía hacer. Me dio todo, me dio todo, me dio todo, todo. torneo ese fue un gran equipo que teníamos, un gran equipo. Igual que después de otro ascenso también tuve. También no, pero un equipazo, un equipazo era. Grandes jugadores. Un jugador no te hace un equipo, viste. Es mentira. Si no tenés buenos compañeros al lado. Jugar ahí era como jugar acá en el barrio, pero te metí a la camiseta de Córdoba y lo dije en tres o cuatro notas. Hacía de cuenta que tenía la camiseta del Real Madrid o el de Barcelona puesta, viste. Porque lo sentía de otra manera uno. A mí me gusta el jugador que se brinda en la cancha. No tenía la pelota, la va a buscar. La pedí. No son de marca, hace sombra, qué sé yo qué, viste. Pero hay un montón de cosas que puede hacer. Y mucho se aprende acá, enfrente, cuando yo era chico, todo campo, todo potrero. Y acá aprendía cualquier cosa uno. A jugar con los grandes, siendo chico uno. A poner la mano, a poner el cuerpo, a patear, a sufrir, a llorar, porque te pegaban. Yo me aprendía lo mejor al lado de él, viste. Pero las comparaciones no, para mí no existen, viste. No existen las comparaciones. Cada uno hizo y hace lo que pudo. Pero se sentía alagado que te nombren, que te nombren con Gavino, nada más, viste. Ya está, ya está uno hecho eso, viste. Es mucho. Es todo el club. Es todo. ¿Vos sabés lo que es? Es alegría, tristeza, tener un conjunto de todas las cosas que pueda haber, viste. Un verdadero lujo tener la palabra de Tomás El Trinche, Karlovich, el ídolo y máximo exponente de Central Córdoba, que sigue muy vinculado al club y que está siempre presente. Sí, y fue un verdadero lujo estar aquí en Alma de Barrio. Se terminó el primer programa. La verdad que gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene con la historia de Temperley. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes y si en tu rostro se reflejan otras jetas el cemento se hace carne en multitudes que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo o tal vez el resultado de un partido de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia nos criamos en potrenos y bandillos cuántas veces he sufrido tus cargadas cuántas veces fui verdugo a tu lamento para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. de amistad de amistad de amistad